Número de inventario 14BH-0270, es un Puntamakti 2010 color verde, en la parte del frente observamos que el cofre del motor está dañado, su parabrisa, su defensa, todo está dañado en la parte de adelante, su llanta delantera en buenas condiciones, la salpicadera está dañada, su puerta delantera y trasera en buenas condiciones, su hidro, la llanta de atrás en buenas condiciones, en la parte de atrás su merayón en buenas condiciones, la calavera de mi derecha está en buenas condiciones, la de mi izquierda está dañada, tiene un hueco y se observa, está rota la mica, de lo demás está en buenas condiciones en la parte de atrás, su llanta trasera en buenas condiciones, su vidrio de atrás en buenas condiciones, la puerta trasera en buenas condiciones, la delantera está golpeada en la parte de arriba y en la parte del medio también, la salpicadera está dañada, su llanta delantera en buenas condiciones, en el interior sus elevadores son manuales en buenas condiciones, sus asientos delanteros en buenas condiciones, todo el tablero está dañado, su alquicontrol del vesilómetro está dañado, se observa su estereo CD, su palanca al piso, su luz interior en buenas condiciones, en la parte de atrás sus asientos traseras en buenas condiciones, sus elevadores en buenas condiciones, en la parte de atrás, no trajo ya en terrafacción ni datos ni herramientas, observamos el ventilador del motor, filtro de aire, sus compresores que se encuentran aquí, los compresores, de este lado observamos otros pedazos de rayadores, la defensa, el cofre del motor que está dañado, vuelvo a repetir, una parte de adelante del copiloto, sus elevadores son manuales, en buenas condiciones, la cerradura por fuera está dañada, en el interior del motor, su motor está dañado, está del lado, se ve del lado de mi izquierda y tiene un golpe, en la parte de abajo, se observa, en la parte de arriba también, están quebrados todas las piezas de arriba, observamos su batería, de un lado su computadora normal, la bayoneta y aceite, está marcando suficiente nivel de aceite en la bayoneta, el motor está golpeado por la parte de arriba y por la parte de abajo, está quebrado lo que es el soporte, de mi derecha, está quebrado por eso se ve del lado, es todo,